Si, entera Y el reportaje entero de atras Todo, no sabes, te ha hecho un estudio Bien Bien No sé Porque se imaginaba Yo sé Como que te haces Total, lo que debes hacer es probar Por un yeso que hace, va a ser Bueno, muchos ya han estado en nosotros Al miedo de... Te mueren, te muentes Tú tenés que me estipulito americano Sin camiseta Y ahí se ve Y es tirante Pero me pillo a ti tan chico Estamos yendo a la dieta ¿Por qué? Sí ¿Por qué? Por qué Todos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 La guerra es no? No. No. No, eh. La guerra es no? Angola, guantoni, gertetone, gertetocine, ah, ¿no? No es verdad. Sí. ¿Dónde está el palco? Sí, sí. O嗎? ¿Dónde está el palco? El palco? Los regalos. Con un saludo. ¿Dónde está el palco? ¡Gracias! Gracias. 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 No, lo deve aspettar lui.